Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Nos estamos saludando desde el municipio de Tarso, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a Rosalba Pérez y con ella hablaremos sobre cómo ha logrado sobreponerse las dificultades de sacar adelante a sus hijos mientras preparamos un ajiaco. Rosalba. Hola, Sebastián. Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Ah, pues muy bien. A ver, estás muy bonita. Ah, como siempre. El que es bonito es bonito. Ah, eso sí es de adición, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué sí vamos a hacer a la ajiaco? Claro, vamos a hacerlo. Bueno, porque la idea es que me enseñó esto es porque a mí me gusta mucho. Claro que sí, yo le enseño, es delicioso. Bueno, entonces tú me dices que por dónde vamos a comprar las cosas. Por aquí, por acá, salimos para arriba. ¿Vamos? Vamos. Vamos, pues, entonces. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que vamos a hacer un ajiaco. Necesitamos unas cositas, unas alcaparras, una crema de leche y un pecho. Perfecto. Y las mapas y esto, otra cosa. Ya lo otro, una reventería. ¿Sí? Sí. Sí, la otra reventería. Y sería esto, entonces. Yo aquí traje bolsa para que si quieres empaquemos de una vez. Bueno. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Bien. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mando, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? No, 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 no. Yo escogí la receta del ajiaco. Trabajé en turismo y fue lo primero que me enseñaron. Me quedó gustando mucho. Bueno, Rosalba, entonces cuéntame, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer este ajiaco? Vamos a utilizar papa criolla, papa común. Es como la capilla, ¿cierto? Sí, es igual. Muy bien. La mazorca, la pechuga, crema de leche. Estas son alcaparras. Alcaparras. La huasca y sal. Ah, bueno, entonces, bueno, vamos a lavarnos las manos para que empecemos. ¡Vámosle! ¡Vámosle! Y ya que tenemos las manos limpias y que lavamos estos ingredientes, tú me dices por dónde comenzamos. Con el pollo. Le quitamos el cuerito, una mazorca cocina. Ah, listo, muy bien. Entonces arrancamos con esto. Claro. Listo. ¿Y qué te parece si mientras tanto vamos metiendo esta crema de leche ahí a la nevera para que no se nos dañe? Claro que sí, buena idea. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué podemos ir adelantando mientras se cocina este pollo? Vamos con las papas. ¿Con las papas? Sí. Bueno, ¿y con cuál de las papas empezamos? Con la papa capira. Entonces, mira, ¿qué tal si tú me muestras cómo es que te gusta y pues yo ya te voy ayudando? Claro que sí, dale. ¿Y la picamos cómo? ¿Así en pedazos grandes o te gusta pequeñita? No, me gusta pequeñita, delgadita para que cocine más rápido. Dale, entonces yo le voy haciendo aquí mientras tanto, mientras tú vas pelando entonces. Claro que sí. Listo. Bueno, Rosalba, ¿y cómo está compuesta tu familia? Ay, mi familia, soy madre de seis hijos. ¿De seis hijos? Sí, seis hijos, sí. Siempre tuviste bastantes. Ay, muchos. ¿Cierto que sí? Le di a mi mamá. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá? No, somos 15. Nosotros somos 15 hermanos. Yo también vengo de familias grandes. Ay, tan rico. Sí. Yo quería conocer de qué manera Rosalba logró salir adelante ante situaciones tan difíciles en su vida y teniendo una familia tan numerosa. De todo, de todo se ve cuando una familia es numerosa. Entonces tú le heredaste pues a tu mamá ese gusto por las familias grandes. Ay, sí, claro. Yo tuve cinco hijos con mi primer esposo. De ahí mi primer esposo, él falleció. Sí. Y entonces, cuando falleció tu primer esposo, digamos que tus hijos estaban muy pequeñitos o cómo fue eso? Yo quedé embarazada. Ah, tú estabas en embarazo cuando él falleció. Sí, yo estaba en embarazo. Sí. Fue muy horrible. Claro, porque eso tuvo que haber sido pues, bueno, tenía un momento de bastante sensibilidad, donde uno antes quiere estar más acompañadito. Claro. Pues surge eso. Entonces, ¿cómo hiciste pues como para salir adelante en esa situación? Ay, gracias a mis cuatro hijos mayores. Ellos me dieron mucho apoyo. ¿Verdad? Sí, bastante apoyo que me dieron. Entonces el uno empezó a comprar que los pañalcitos, que el vestidito. De todo me dieron. Sí. Sí. De todo me dieron ellos para ese niño. O sea, que no te faltó nada pues gracias a tus hijos. Nada, nada. Solo me faltaba pues como tenerlo a él ahí. Claro. Pero el resto con mis hijos, los mayores, de todo me dieron. La relación con mis hijos ha sido una relación muy bonita. Todos nos hemos ayudado. Siempre me han apoyado para salir adelante. Te mira que si tú en ellos empezaste a inculcar esa preocupación por el otro, que estuvieron oficiosos, mira también en ese momento que tú lo necesitabas, ¿cómo estuvieron ahí acompañándote? Más me apoyaron. Bueno, entonces ya en medio de ese momento difícil y el acompañamiento de tus otros hijos, ya nació tu bebé. Sí, nació un niño. Sí. Un niño muy lindo. Ay, qué bien. Y entonces, bueno, ¿ya después qué pasó? Ah, ya después al tiempo, conseguí un novio. ¿Sí? Sí, conseguí un novio. Ajá. Tuve otro niño con él. O sea, que ahí fue que completaste los seis. Ahí fue que completé los seis hijos. Ajá. Entonces, bueno, ya entonces uno, ¿cómo va pues adelante con alguien, con una familia tan grande? Porque es que mira tantos hijos, ¿cierto? Si muchos dicen, no, ya dos son muchos, ahora tú con seis, ¿qué tal? Ay, no. Pero chévere, ¿te gustaba y te parecía rico? Sí, me gustaba. Ya después de tenerlo rico. Ajá. Una vida muy buena con ellos, me he entendido muy bien con ellos, han sido muy buenos hijos. Ajá. Tengo nietos. Sí, ¿cuántos nietos tienes ya? Ay, tengo, voy a usar diez nietos. ¿Diez nietos? Diez nietos. O sea, que ya tienes una familia muy grande. Ay, no, del todo. Súper grande. Eso es muy rico. Listo, esta ya está lista. Ajá. Ajá. Ahora vamos entonces con cuál, con la criolla. Sí, con la criolla, que es la que nos ayuda a espesar. Sí, es la que se deshace. Sí, ya se deshace y queda espeso, queda rico. Ah, listo, entonces igualito, muéstame entonces cómo. Sí, esta ya no es necesito partir en tajaditas. Ajá. Se parta en cuatro, porque esta ya cocina más rápido. Ajá, más fácil todavía, ¿cierto? Sí, claro, más fácil. A ver, entonces me decís que yo la voy partiendo mientras sigues pelando. Claro que sí. No, pero ya empezó como a pintar la olla, ¿cierto? Sí, dejemos la que pinte en los 10, 15 minutos. Ajá. Y ahí le echamos todos los ingredientes, las papas. Ah, le metemos ahí todo juntico para que empiece a cocinarse. Ajá, todo ya cocina junto. Listo. Listo. Listo, es que ya salió todo el aire. Ajá. Entonces, ¿qué le vamos a echar? Vamos echándole las papas. ¿Sí? Sí. Y esta mazurka todavía no. Esta mazurka sí, yo la voy picando también para agregar. Mientras yo le voy echando esto. Ajá. Listo, aquí ya nos quedó todo mezcladito. Ya todo fue bien robertico. Ajá. Todo fue muy rico. ¿Qué hacemos aquí entonces otra vez? Ah, ya la volvemos a montar al jugón por otros 10, 15 minuticos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ay, ¿qué es esta maravilla, mijos? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué han hecho? Ay, viernes, mijos, y último viernes, pues, para mí, de la Navidad. Porque 6 de enero, que se respeta, estamos todavía en Navidad. Es más, esperando los Reyes Magos. Que para mi casa no se pierdan, que yo los estoy esperando. Es cierto que sí. Ay, Camisebas, ¿cómo vas? Aparecemos en el noticiero. Cierto, pasemos con entoros de noticias aquí todos. Hola, ¿qué tal? No, pero sí, sabes que sí, que no se pierdan los Reyes Magos, pues, que aparezcan con alguna cosita y sea con un abracito, ¿cierto? Sí, si ya no hay mirra, si ya no hay oro, pues, que así sea, con arroz, cualquier cosita. ¿Cualquier librita de panela? Sí. No, pues, que vieras que yo muy bien, Esperanza, pues, imagínate esa oportunidad tan bonita, pues, que tuve de compartir en Tarso y además, no solamente haciendo ajíaco, que es uno de los platos que más me gusta y que además a mí me encanta, pero mi mamá cuando me prepara el ajíaco porque es increíble y además de eso, para que pildas no se desconecten, porque ahorita en la segunda parte, les adelanto un poquito, aprendí también un poquito a tejer. Ay, Sebas, eso me encanta. Sí. Eso de tejer, es más, debía haber traído mis costuras que se me quedaron. Yo creo que eso es algo como muy vital y no solamente para estas edades, que uno creería, pues, que el tejer es solamente para las personas adultas, vieras que en los colegios a las chicas también enseñan a tejer y uno creería que eso ni siquiera es importante, que para qué aprender uno a tejer, vea, blusitas y top, se puede hacer uno todo el tiempo. Imagínate, incluso, además de eso, pues, de todo lo que se puede hacer, que entre otras cosas no es nada sencillo, a mí me pareció complicadito, yo estuve aprendiendo, si vieras que el tejer y el bordar es uno de esos oficios que nos enseñan también un montón de valores, y si vieras que tuve la oportunidad, por ejemplo, cuando estábamos tejiendo, que mira que muchas veces a uno le toca hacer, ve que se equivoca y que le tocó, desbaratar, devolverse y volver a empezar. Y si vieras que eso es justamente de lo que vamos a hablar en el tema de hoy, ¿cierto? O sea, que es algo que nos enseña también a partir de este oficio tan bonito y es como a partir de esos momentos difíciles, como a partir de esos momentos duros, tenemos que aprender a salir adelante, a continuar. Entonces, ¿cómo no nos quedamos ahí en el nudo, en esa dificultad, sino cómo vamos sobrellevando la situación y cómo vamos aprendiendo de ella, pues, para salir adelante y ser felices en la vida? Sí, mi Sebas, el tema de hoy muy magnífico, ya lo hemos hablado, al principio nos costaba mucha dificultad, o lo digo por mí, hasta decir la sola palabra, resiliencia, pero yo hoy en día estamos tan mecanizados y como tan comprometidos precisamente porque ya lo hemos hablado, mis hijos y mis hijas recuerden lo que hemos dicho, que cómo enseñarle resiliencia a los niños, que cómo ser más resilientes, que somos una ciudad resiliente, entonces puede que el término esté como muy en moda, pero es algo que va mucho más allá, es algo que va con una conducta, va como con unos estados como de ánimo, porque hay que aprender, ya lo hemos dicho, hay que aprender a perder, hay que aprender a llorar y hay que aprender a pararse, ¿cierto? Y hay que aprender a levantarse y hay que aprender a seguir adelante y uno en la vida, mijos, tropieza todo el tiempo y hay que seguir, hay que luchar. Aprender de eso, para, pues digamos que para que eso no siga ocurriendo tan frecuentemente y que podemos aprender mucho de esa situación y que nos vamos a enriquecer bastante, entonces te invito pues a que hagamos el video gráfico sobre resiliencia y ahorita entonces para que continuemos con nuestros invitados porque nos van a llevar a la práctica, ¿cómo es que se vive esto de la resiliencia? Ay, nos encanta, nos encanta, vaya pues mis Ebas, abra la ventanita de la felicidad. La resiliencia es la capacidad que tenemos de superar las adversidades que se nos presentan en la vida. Es la capacidad de asumir los grandes retos día tras día con la valentía de superarlas y aprender de ellas de forma que podamos sobreponernos de manera exitosa a pesar de las heridas que puedan dejar en el tiempo. Es importante afrontar las adversidades con el convencimiento de que podemos superarlas, que a pesar de su fuerza nosotros tendremos el valor de resistir sin dejarnos vencer, siempre con un pensamiento positivo hacia lo que enfrentamos conscientes de que saldremos adelante. Las personas resilientes no son escasas, esta capacidad está en todos, la tarea es desarrollarla con actitud y firmeza. Debemos procurar además educar a las nuevas generaciones con la convicción de que son más fuertes que las adversidades que se les puedan presentar. Soy saludable cuando cultivo mi capacidad de resiliencia. Mira pues, soy saludable cuando cultivo mi capacidad de resiliencia. Entonces, como tú decías, es una de esas palabras que a uno le toca como vocalizar bien para aprender a decirle, pero más que, digamos, como suena es lo que significa y lo que eso nos puede aportar de bonito para nuestras vidas. Y como te he contado ahorita, pues si vieras que tenemos unos invitados muy especiales que nos van a ayudar a aterrizar esa palabra que parece tan allá arriba, tan conceptual. Tan académica. Porque ellos lo han sin duda introducido de una manera muy bonita en su día a día. Por acá tenemos entonces a DJ One y tenemos a Sofía. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Se ha dicho caso cinco que acá estamos las mujeres. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí vamos a compartir un poquito de lo que hacemos en nuestra vida diaria, la música, la siembra, de cómo a través de eso nosotros hacemos también memoria. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Ay, eso es tan bonito. Y cuéntame una cosa de eso, porque estás hablando de hacer memoria. Sí. ¿Quién es DJ One? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sofía, tengo entendido que es una niña rapera que es muy habilidosa. Entonces, cuéntame un poquito quién eres tú, pues, y cómo has llegado a trabajar este tema de la resiliencia, ¿cierto? Perfecto. Yo vengo desde la Comuna 3, Manrique Oriental, ¿cierto? Mi función dentro del Parce de Agroarte es ser productor musical. Entonces, es una forma de aportar un granito de arena para que los chicos, por medio de letras, por medio del rap, puedan implementar, puedan escribir sobre lo que pasa en nuestro territorio, ¿cierto? Haciendo denuncias, pero también alguna forma como de dignificar todo aquello que ha sucedido en nuestro territorio, las víctimas, pero también de una forma de brindar los mensajes de esperanza. Entonces, hace más o menos que seis años que vengo trabajando con Agroarte, ¿cierto? Y desde ahí he sido mi función. El productor musical, ya llevamos varios trabajos ya con los chicos, la mamá rapera, con la unión entre comunas que se llama Yo Hago Custodio del Hip Hop Colombiano. Bueno, espérame que hay un montón de cosas aquí muy interesantes. Empecemos por la primerita, que es Agroarte, porque mezclar una cantidad pues como de fusiones que a mí me tienen acá, pues muchos como anonadadas. Y cuando hablan de Agro, pues uno piensa también como de sembrar, cultivar, ¿cómo es esto? ¿Sí tiene que ver con eso o cómo es esto? Sí, efectivamente, es como nosotros a través de la siembra, nosotros hacemos música, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a diferentes lugares de la ciudad, estamos ubicados principalmente en San Javier, pero luego ya estamos en Comuna 8 y la Comuna 3. Entonces, nosotros vamos a lugares donde botan escombros, donde, ¿cierto?, están abandonados e invitamos a la comunidad a sembrar. Entonces, nosotros donamos como las plantas y hacemos que ellos se apoderen de ese espacio. Con el fin de que lo mantenga, pero también es una forma de compartir con el vecino, compartir con el otro. De encontrarse. Exacto, de reencontrarse porque cuando van los abuelos, nuestras mamás, entonces empiezan a compartir historias, ay, me acuerdo de esta planta porque me la dan en remedios o tal cosa. Entonces, es una forma también de no solamente, digamos que hacer resistencia, sino como compartir con el otro. Porque a través de la planta, por ejemplo, en el caso de San Javier, hay un mural de 240 plantas aproximadamente, donde están marcados con personas que han fallecido o que han caído en guerra. Entonces, es una forma también de darle esa importancia y de dignificar a aquellas víctimas que han caído en guerra. Estas otras miradas, esas reformas que estos... Me gusta mucho porque nace de la iniciativa de ellos. O sea, ellos son jóvenes que se han permeado por la realidad de la vida, por la guerra, por ires y venires y sufrires. Y han transformado toda esta comuna y llevan transformando. Transforman su vida, empezando por ahí, qué cosa tan resiliente. Transforman su entorno. O sea, y ya entre ellos, las comunidades, las comunas, que acá ha sido pues como tan pesado, tan bonitos. Entre ellos se hablan y se discuten y bueno, vamos a mejorar por medio del hip hop, la pintura. Y mira que lo que mencionabas también, que no es solamente una comuna, sino que si varias personas de distintas comunas quieren llegar ahí, ¿son bienvenidas entonces? Sí, son siempre bienvenidas. Generalmente, cuando estamos en diferentes lugares, hay unos días especiales en cada lugar. Por ejemplo, hoy martes estuvimos en San Javier. Entonces, vienen lugares, vienen personas de Bello, de Castilla, inclusive hasta extranjeros que les gusta mirar también desde cerca todo ese proceso. Entonces, también se invitan como a sembrar, ¿cierto? Como que también se unen de nuestra tierra, pero también desde la parte de ellos que nos cuenten historias. Entonces, es muy importante. Y Sophie, contame, tú has tenido la oportunidad. Ay, sí, las chicas, mujeres al poder. Tú has tenido la oportunidad de participar pues de esto, de agrobarte, pues por ejemplo, de vincularte con esto de sembrar o cómo ha sido, o tú solamente has estado vinculándote desde el rap. Bueno, como le estaba contando DJ One, así fue como empezamos. Agrobarte es empezando, recuperando espacios baldíos, recogiendo la basura, deservando, poniendo las plantitas ahí, diciéndole a los niños que se arrimen, ayuden, para que se vayan involucrando un poquito en eso, empezando un poquito. ¿Y tú te fuiste vinculando así? ¿Y tú creas así, Sophie? Sí, yo canto con la mamá rapera. Ay, oí, cuéntanos esa experiencia, Sophie. Ahorita vamos a conocer un poco de la mamá rapera. Que es muy bonita, ya ha ido al parque, nos ha visitado y ya la conocen, ya la han visto por ahí. Así es. Mi Sophie, yo le voy a hacer una pregunta muy difícil, yo la voy a mandar, pues, a estudiar en la universidad con la pregunta que le voy a hacer. Mentiras, muñeca, estamos hablando de la resiliencia y ya sabemos que la resiliencia es esa capacidad, pues, de sobresalir. ¿Tú qué haces para ser resiliente? Eh, pues, curar los dolores de las otras personas. ¿Y cómo lo haces, muñeca? Eh, expresándoles a la gente lo que pasa en nuestros barrios, ayudándole a los jóvenes a que tomen un poquito de conciencia y que, pues, que no pase nada malo por ahí en los barrios. Pero qué tan bonito eso, Sophie. Muñeca, soy una líder. Sophie, eso que tú haces es muy bonito porque eso, por ejemplo, de compartir nuestras experiencias, contar qué es lo que sentimos, preguntarle al otro cómo está, eso sí nos ayuda muchísimo para salir adelante en esos momentos difíciles. Puede que uno en ese momento, digamos, no tenga la solución para arreglarle ya lo que le pasa, pero cuando uno muestra el interés, cuando uno le pregunta, cuando uno lo acompaña, eso que haces, es súper importante y eso cambia de una forma muy positiva la vida de nosotros. No, exacto. Así que muchas felicitaciones. Exacto. Yo te iba a dar las gracias, mi Sophie y a ustedes, porque con chicos como ustedes, muchos ellos cambian los entornos de nosotros los adultos. ¿Cierto? O sea, nosotros ya estamos en un entorno y ustedes lo llenan de magia, con la música, con el hip hop, con estas nuevas ideas que es lo que me parece más bonito, con encontrarse, eso me parece muy chévere y entonces, como eso me parece tan chévere, yo les quiero mostrar a todos el video, pues precisamente de agroarte, ¿cierto? Para que todos allá en casa se den cuenta que es agroarte y quién es la mamá rapera de la que tanto estamos hablando acá, que yo sé que más de uno ya la ha escuchado y la ha visto. Así es. Hay que poner mucha atención a las letras porque es música con mucho sentido. Mita, ya salí. Ah, niño, ¿para dónde va? Mire la calle como está de peligrosa. Y además usted va a comer malos pasos por ahí. Yo me quedo muy preocupada. Mita, a mí también no me va a pasar nada por ahí, ya me hace cuidar solo. Ajá. Se desplazan de los barrios de la ciudad, aquellos que no saben ni a dónde va, aquellos llamados delincuentes que no tienen quien lo represente, seres con los oscuros pasados que solo viven de lo malo y a veces son difamados por tener aretas y estar tatuados, porque se ponen una gorra ya son la peor escoria. Niños de un futuro que no tienen la visión de lo que es la verdadera corrupción, donde son influenciados por entes llamados con voz armados, donde los atraen con sus plazas y vicios, así por los llevar al precipicio de lo que es el mar. Niños inocentes que van creciendo y va habiendo una visión muy diferente. Muchas opciones van a tener y pocas van a escoger, porque no tienen quien les dé un mejor futuro que escoger. Un mundo diferente donde solo reina la maldad y todo lo que pasa es novedad. Si un niño robó y él lo empujó, él solo se dejó llegar por lo que a su alcance más fácil está. Dentro de cada niño llamado sicario se oculta un oscuro y duro pasado. Niños maltratados y hasta violados que son abusados por no tener un buen hogar. Sí, por no tener un buen hogar. Basta, basta, basta. Ya no más. Mujeres llorando. Ya no más. Sus hijos enterrando. Ya no más. Violencia que afecta el barrio. Ya no más. Ya no más. Ya no más. En la vida tenemos que pensar en lo que es el bien y lo que es el mal. Dime tú, ¿en cuál quieres estar? Tenemos que lucharnos ya lo que es la corrupción. Un mundo de vacío y maldad. Piensa positivo y no te desvence para que en un futuro no vayas a decaer. Los jóvenes tenemos que pensar, no dejarnos de lumbrar por lo material. Para supo en nuestro marco una buena integridad, con una buena educación, amor y comprensión. Podemos luchar contra la género de lo que es la corrupción. Yo como adolescente quiero decidir, comenzar y no dejarme contagiar de la suciedad. Que nos rompa esta ciudad, temas muy duros a tratar. Lo que es la violencia, el vicio y la maldad. A esta fin reparta corrupción que no nos deja ninguna opción. Yo como joven debemos de tener la capacidad de poder decidir en dónde quiero estar. Poder caminar con tranquilidad sin una línea invisible que me impida continuar. Y solo mirar de frente sin sentirme amedrentado. Ni coaccionado con mucho optimismo y felicidad. Para así poder estar en una ciudad diferente. Con jóvenes sobresalientes sin la vida por continuar. Que la guerra cese y la más pueda llegar. En la producción Sueños Reales Records. Rap con 7, desde la Comuna 13. Rap con 7, desde la Comuna 13. ¿Qué es eso tan encantador? Como me gusta el rap. Como me gusta el rap. Oigan, amigos. Sofi. La vi. Ahí estaba, ¿cierto? La vi ahí rapeando. Sofi, cuénteme toda la historia de esa canción, muñeca. Y contanos quién es la mamá rapera. ¿Cómo compusieron esa letra? Porque esa letra la carga de un montón de mensajes. De historia. La historia de los chicos que les tocó crecer en una guerra. Ajá. Contanos, contanos entonces. Bueno, la canción empezó porque, pues, por lo que pasa en nosotros, en los barrios. Ajá. En los muchachos, de todo. Entonces, pues, nosotros decidimos hacer una canción en medio, pues, por lo que pasa en la guerra. En lo que pasa en la guerra. Ajá. Entonces, nosotros hicimos esa canción. ¿La hicieron, mi Sofi? Sí. ¿Tú ayudaste a escribirla con tu tía? No. Incluso mi tía la escribió. ¿Que tu tía es la mamá rapera? Ajá. Sí, mi tía es la mamá rapera. Ajá. Y la niña que estaba ahí también rapeando es mi prima. Ajá. Y la que estaba ahí, ¿tú eres tú? Era yo. O sea, que es en familia, pues, que se hace también este proyecto. Sí. Entonces, la mamá rapera escribe la canción. Sí. ¿Y de ahí ustedes le ayudaron a cantarla o le ayudaron a poner letrica también? No. Ella la escribe, ¿cierto? Exacto. Entonces, nosotros, ella nos pasa la letra y nosotros siempre ya, nosotros miramos la letra y ya nos la vamos aprendiendo y así normal. Y ya, cuando ya nos la aprendemos y la grabamos donde DJ One. Ajá. Eh, la, eh, la grabamos y después la grabamos en una cámara y lo montamos ahí, YouTube. Súper, muy rico. Entonces, para que ustedes busquen a la mamá rapera de los proyectos DJ One también, porque son cargados de un montón de mensajes muy bonitos. Contanos una cosa. Y mire qué bonito, o sea, nos dimos cuenta de ella. Es literal una mamá común y corriente, pero que utilizó el rap para enseñarnos, para educar a sus hijas, a sus hijos. Ajá, que eso es lo que quería preguntarte precisamente. O sea, porque de entrada podría parecer raro, pues, una mamá rapeando, porque uno normalmente está acostumbrado a ver como a los jóvenes, a los niños, ¿cierto? A los muchachos rapeando. Pues, la mamá. ¿Cómo fue que llegó? Pues, como una mamá rapeando, ¿cómo fue esto? Bueno, la verdad es que sí, es poco común ver a la mamá de uno rapear, ¿cierto? Gracias. Hasta, hasta hay gente que pregunta que es que, ay, yo quiero tener una mamá rapeando así como la suya. Que es que, ay, qué bueno. Así es esa pregunta. Entonces, es muy particular también porque, como Sofía decía, eh, digamos que ello, eh, comenzó de alguna u otra forma por ello, ¿cierto? Ellos empezaron en el rap, escuchando música y toda la cuestión, invitaron a la mamá, ¿cierto? Como a toda esta parte de, de la música y toda la cuestión y al principio era complicado, porque rapear, ¿no? Sí, la mamá, pues, me la imagino. Esa no es música. Ajá. Esa, ¿qué es eso tan loco, mis hijos? Pero ya después, cuando ya, eh, eh, tomaron confianza, cuando ya, digamos que desde el sueño Real de Récords, que es el estudio, les damos como la, la oportunidad, ¿no? Vengan, graben, qué tal si experimenten, ¿no? También de hacer música. Entonces, ya, 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 ya se juntaron, como la mamá rapera, hacer la música y esa es una forma también como de motivar a los jóvenes, como, ¿no? Es que la música es para cualquier persona y es una forma de unir, ¿no? De dar mensajes también, de, de estar en unión, en familia. Y aparte de eso, también la mamá involucró a la, a la abuela. Sí. Que es poco común también, ¿cierto? A la abuela. Entonces, la abuela está ahí pendiente. Ay, sí, sí. Quizás ella no rapea, pero está pendiente ahí, ay, qué tal eso, qué tal aquello. Eso no es la abuela rapera, pero es la abuela acompañante, pues, que está ahí apoyando. Eso, aconsejando. Ella es, ella es la abuela que aconseja a los muchachos a que tomen otros caminos diferentes. Para que, pues, que no solamente es que estén en la droga, solamente que, pues, que rapeen, expresen lo que quieran, que no solamente es que estén por allá, que la mete esparcida, solo que estemos en familia, que hablemos, que hablemos lo que nos pasa sobre nosotros. Qué bonito eso, Sophie. Y eso, finalmente, resiliencia, ¿cierto? Entonces, mira, que es poder ver eso, ver que eso lo podemos llevar a la práctica. Cómo podemos nosotros, por ejemplo, a través del rap, compartir nuestras historias, compartir nuestros aprendizajes de esas situaciones que pueden ser un poco difíciles en la vida, que nos arrugan el corazoncito, pero ve, ay, yo pasé por esto difícil, aprendí esto, qué rico compartirlo y qué rico aconsejar, decir, no, mira, ese no es el camino, qué rico que vayas por acá, o que ese camino te puede generar dolor, entonces, mira, ¿por qué no vamos por acá y hacemos otras cosas juntos? Muy bonito, muy bonito esa familia. Me parece muy encantadora porque, como yo lo digo muchas veces, mijos, que acá lo hemos hablado mucho, a veces nosotros nos perdemos de las cosas bonitas que tienen los hijos para ofrecernos. A veces nos perdemos, digamos, de sus dotes artísticos por creer que no los tienen y miren, esta mamá se deja permear por estos chicos raperos y que dicen, esto está muy bueno, yo me voy a meter también a rapear, ¿cierto? Es como esa manera también de que las mamás y los papás abran los corazones hacia los estados de los hijos, que no se nieguen, ¡ay, que esa música está más loca! A veces hasta hablamos sin saber, ¿cierto? Miren, el tango y el hip hop es muy parecido, siempre son contando unas historias como de barrio, de realidad, que les cambia el ritmo, pero son unas letras bonitas, o sea, nos tenemos que impregnar desde esta juventud. Entonces los muchachos son los que tienen acá el las de la felicidad para todo. Bueno, y cuéntame una cosa, bueno, finalmente, entonces, si vos no rapeas, ¿cómo fue que terminaste haciendo esto que ahorita haces? Y pues ya hablando precisamente de la resiliencia, ¿cómo sientes que has podido aprender de esas situaciones difíciles, por ejemplo, para poder salir adelante? Sí, la verdad es que, de alguna u otra forma, desde muy pequeño me ha gustado la música, ¿cierto? Yo antes empecé con música electrónica y toda la cuestión, mezclando, pero al último alguien me prestó un sí, ¿cierto? De un rapero muy famoso de España, y lo empecé a escuchar. Desde ahí, yo siempre he sido muy loco, digamos que he estado muy interesado por las consolas, por las mesas de mezclas grandes, entonces, siempre me ha causado curiosidad. Y desde ahí, desde más o menos los 16 años, empecé a crear mi propio proyecto, que es Señor Real Records, que es un estudio de grabación de donde los chicos llegan a grabar sus historias, sus experiencias, de lo que han obtenido también a través de la siembra, ellos llegan a plasmar todo eso en VIX. Entonces, en mi caso, que yo no rapeo, soy la persona que estoy haciendo melodías, el que estoy ahí acompañándolos. La inteligencia allá detrás. Exactamente, ¿cierto? Para que pueda salir un buen resultado, un buen producto. Y, aparte de eso, con el ACA, más o menos llevamos 5 o 6 años ya trabajando juntos, ¿cierto? Desde que nos salíamos como una 13, como una 3, y desde ahí hemos empezado a hacer diferentes producciones. Entre ellas, yo hago custodia del hip hop, que son tres CDs, son tres recopilaciones, donde rapean diferentes chicos de diferentes ciudades, de diferentes lugares de la ciudad, ¿cierto? Y esas diferentes historias que cuentan de los barrios, de lo que ha sucedido, pero también donde están transmitiendo un mensaje de esperanza, de amor, de no renuncia a sus sueños, sino también el de también una forma de, mira, ¿cierto? Eso también es una forma de, a pesar de todo lo que está pasando en nuestros barrios, es una forma también de salir adelante, luchar por nuestros sueños. Y si se puede, si se puede continuar, ¿cierto? Si se puede, y yo creo que lo más importante es nunca renunciar a lo que queremos, ¿cierto? Siempre luchar por lo que queremos. Entonces, eso es una forma, y lo más bonito es cuando llegan a ellos, hace poquitos días llegó un chico de Semillas del Futuro, que también hace parte de AgroArte. Pero, ¿sabes una cosa? Espérame un segundito, que es que vas hablando también de Semillas del Futuro. Entonces, hagamos una cosa, vamos entonces a unos mensajitos, entonces, para que volvemos y me termino de contar esto de Semillas del Futuro, qué es, cómo se vincula con AgroArte y demás, ¿les parece? Sí, sí. Pero tienen pues ahí su parecido AgroArte, Semillas del Futuro, eso está muy bueno. Sí, es. Muchas gracias. Súper interesante. Sí. Muy buenas tardes, continuamos aquí en El Ando con nuestros invitados, hablando de resiliencia, de sueños, de esperanzas, de positivismo, y nos estás contando algo, entonces, que a tu estudio pues a sueños reales récords, también llegan entonces unos chicos de Semillas del Futuro. Sí, Semillas del Futuro. ¿Qué es Semillas del Futuro? O sea, porque tenés el palito pues para ponerle el nombre como preciso y mágico a cada proyecto. Eso, ¿cómo es eso? ¿Qué es entonces Semillas del Futuro? Semillas del Futuro es una forma de acompañar a aquellos chiquitines, ¿cierto? Menores de 12 años que llegan al parche, ¿cierto? Y sabemos que a ellos, para ellos es muy poco común eso. Digamos que cuando ellos llegan no tienen ni idea qué están pasando en su territorio sobre la guerra, ¿cierto? Entonces es una forma de acompañarlos a ellos de una forma didáctica como el rap y la siembra, e irlos contando esas historias de una forma que no es muy dolorosa, pero que es una forma digamos que musical y dinámica para que ellos puedan entender todo esto, todo este ambiente que está pasando con ellos. Entonces ellos se les enseñan a escribir rap y ya ellos cuando ya van tomando esos dotes, esas habilidades, ya ellos, ay, yo quiero grabar una canción. Y se van cogiendo confianza y se animan. Sí, y se animan, entonces dentro del proceso también hay una forma donde vamos a cada barrio, ¿cierto? Hacer eventos y les damos la oportunidad a ellos para que expresen lo que hicieron, porque es una forma también de animarlos, de motivarlos para que vayan después, cuando sean muchos más grandecitos, a replicarlos con sus amigos en sus territorios, en sus casas, en diferentes lugares. Entonces es una forma también de cómo nosotros, ya teniendo el conocimiento, cómo se lo transmitimos a ellos de una forma no pinteresca, pero sí de una forma que ellos puedan entender por medio de la música. Que sea algo práctico. Muy sanadora me parece a mí, porque en la medida que vas pintando, que vas cantando, que vas, pues te vas volviendo más resiliente y te vas volviendo como más, no sé, como empoderado precisamente de tu misma solución de vida. Ajá, y que además tienen una mezcla que me parece muy interesante, que uno de entrada no le parecería y uno dice, bueno, ¿cómo esto de sembrar y de rap? Pues, y de música, o sea, como, que son dos cosas que uno pensaría que son muy distintas, pero ¿cómo logran ustedes entonces relacionar las dos para que le aporte cosas bonitas a la vida de las personas? Es que están sembrando, yo digo que ellos están sembrando en cada individuo, en cada joven, a cada chico que llega donde ellos, por eso te dije, o sea, tenés el palito para ponerle como el nombre perfecto, porque no tienen, digamos, que estar sembrando aguacates y yucas, sino que están sembrando definitivamente a la vida. Esperanza. Oiga, mijos, vamos a unos mensajitos, pero ya volvemos. No se muevan, que acá seguimos con el postre. Sofi rapeando. Eso sí, la quiero escuchar aquí en vivo. Ay, yo también. Mijas y mijas, aquí continuamos, porque es que yo tengo que rapear para darle aquí la, ¿cierto? Para entrar en sintonía. En sintonía aquí con mi Sofi que me dijo, ay, estos muchachos, cada vez que tenemos este tipo de invitados, dejan una magia, muchachos, acá tan bonita. Bueno, mi Sofi, al grano, mi querida, póngaseme de pie y ufa puede saber a rapearnos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a rapear o qué? El video que apareció ahí en televisión lo voy a cantar el pedacito mío. Listo. Listo, mi Sofi. Perfecto. Los jóvenes estamos en medio de lo malo. Queremos que no haya más violencia ni maltrato. Queremos paz, queremos amor, queremos un mundo mejor. Somos el futuro de nuestro país y aún así poder sobresalir. Sí, poder sobresalir. Ese fue el pedacito del rigor de la gente. Bravo, un aplauso. Está muy lindo. César, en sus manos encomiendo mis sueños. Está muy lindo Sofi. Muy bien. ¿Y tienes algún otro pedacito de otro que nos quieras compartir? El coro. El coro de la canción. Dale, dale. ¿Cómo era que empezaba? Acuérdese. Eh... Nosotros los niños queremos expresar que en la comuna no haya más maldad. Queremos que viva y que reine la paz. Yeah, que reine la paz. Nosotros los niños queremos expresar que en la comuna no haya más maldad. Queremos que viva y que reine la paz. Yeah, que reine la paz. Ese fue el pedacito del coro de la canción del rigor de la gente. ¡Bravo, mi Sofi! Muy bien. Y que reine la paz. ¿Cierto que sí? Que reine la paz. Así es. Mi Sofi, un mensaje pues para todos los niños. Mi querida Sofi, porque usted me la están viendo desde muchas partes. ¿Qué le podemos decir a todos esos chicos que sufren, que hoy lloran, que perdieron el año? ¿Qué les podemos decir? Sí. Que no tienen por qué sufrir por lo que sienten, algo así. Que pueden escoger algunos caminos diferentes, pueden sentir el corazón de ellos y seguir adelante, no perder el año en la escuela. Ajá. Portarse bien con la mamá, ayudar en la casa, ayudar a los hermanitos a no pelear con ellos. Gracias. Y que siempre se puede continuar, ¿cierto? Ajá. Bueno, muchas gracias. Que siempre hay que levantarse. Qué palabras tan lindas, Sofi. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por acompañarnos acá, de verdad. Qué energía tan bonita. Y bueno, la invitación también es para que todos continúen ahí conectados con Saludando Pilas, para que entonces estén ahí pendientes desde la segunda parte de la historia, desde municipios de Tarso, y para que nos sigan acompañando los viernes de tres y media, cuatro y media, aquí en Saludando. Espérenme en un segundo, mi Sofi, rapeando a cambio el favor y me dice que la Salud comienza saludando, pero rapeando. La Salud... Otra vez, tres, dos, uno. La Salud comienza saludando. La Salud comienza saludando. La Salud comienza saludando. Ay, me encanta, mi Sofi. Gracias a todos, Dios y mía. Gracias, mi Sofi. 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 Bueno, esto es con paciencia para que nos quede rico, ¿cierto que sí? Sí, es el paciencia para que nos quede rico. Así es. Bien, bueno. Cuéntame, entonces, ¿todavía estás pues con este novio que me dices que te conseguiste, con el que tuviste el último hijo? No, ya no estoy con él. ¿No? No. Nosotros nos separamos. Ah, vieron que las cosas no funcionaron, ¿cierto? Sí, no se daban, entonces no. Bueno, pues... Para que insistir. Eso porque, digamos, uno está ahí luchando, haciéndolas como todo lo posible para que las cosas salgan y funcionen. Pero también hay momentos en donde uno tiene que, si no somos felices juntos, también hay que empezar cada uno a buscar su camino y a buscar su felicidad. Sí, cada uno por su lado. Y afortunadamente has tenido entonces el acompañamiento de tus hijos y han estado ahí apoyándote. Sí, los hijos nunca me han dejado, siempre han estado pendientes de mí, mucho apoyo en ellos. Listo. ¿Bajamos entonces ya al pollo? Sí, ya. Ya está. ¿Qué es lo que sé? ¿Ya está pisando? Sí, ya está. Ya está. Entonces, ahora sí, a desmechar, ¿cierto? A desmechar, señor. Claro. Y entonces, Rosalba, cuéntame, ¿qué te tocó hacer pues muchas cosas después de las separaciones que quedaste con tus hijos? ¿Te tocó pues ponerte a buscar como te las rebuscabas para sacarlos adelante? Claro que sí. Imagínese que un día me dijeron, ¿usted sabe coger café? Yo no sé, pero aprendo. Sí. Ah, vamos. Arraqué y fui capaz. Entonces, ¿te dedicaste fue a coger café? A coger café. Después de coger café, me dijeron también, ¿usted es que puede traer el cabello? Yo soy capaz. ¿Y qué tenías que hacer? Manejar turismo. ¿Turismo? Muy duro. Mira, una cosa tan distinta. Sí. Después de un cabetalaya, él me ponía una casa. Me tocaba hacer de todo en la casa. Arreglar casa, barrer, trapear, cocinar, de todo. Y también dijiste, sí, también soy capaz y me le medí. Sí, no sé, aprendo. Y me le medí. Fui capaz. Es que mira que eso también se trata, ¿cierto? De entender que nosotros somos saludables cuando aceptamos esos retos que nos da la vida. Y cuando nos afrontamos así con positivismo y con toda la actitud, pues pensando en nuestras metas para poder salir adelante. Claro que sí. Lo importante es mostrar ganas de hacer las cosas. El pollo que le adicionamos a la giaco nos aporta una proteína de muy buena calidad y además tiene ácido fólico y niacina, que nos ayuda para el buen funcionamiento del tracto digestivo, de la piel y del sistema nervioso. Bueno, entonces después de esta desmechada del pollo, ¿qué más nos hace falta? Nada, ya se viene. Sí, ya se viene listo. Sí, ya se viene listo. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó. Quedó muy rico. ¿Cierto? Esto tiene cara de haber quedado bueno. No, es que quedó muy bueno. Marqueta, buen provecho. Gracias, amigo. Bueno, y entonces tú solamente te dedicaste a trabajar o también sacas un tiempo para ti, para hacer otras actividades en el tiempo libre. Sí, yo hago crochet. ¿Croche? Sí. ¿Esto que es como tejiendo así con las agujas? Sí, con las agujitas. ¿Y eso no es más difícil? No, no es más difícil, ¿qué le enseño? ¿Sí? Sí. Ah, pues si me tiene paciencia de una. Claro que sí. Todo lo que sea necesario de paciencia lo tengo. Ah, no, vale. Pues entonces si quieres terminamos acá y vamos. Claro, terminamos y vamos. Listo, de una. Listo. Entonces, ¿tú hiciste esto? Sí, eso lo hice yo. Pero yo no me imagino que vamos a hacer una cosa de estas ya tan elaboradas. No, eso tanto no. Es que mira todo este detalle, todas estas cositas. Entonces, eso es con paciencia. ¿Cierto que sí? Es paciencia. Y nos sale ganas de aprender. Así es. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Empecemos haciendo cadeneta. ¿Y cómo es la cadeneta? Coge la tuya y la envuelves así. Ajá. Luego le das una vueltica acá. Es como una vueltica acá, así. Sí, sí. Le metes la aguja. Mira. ¿Cómo coge la aguja? La coges así. O como se sienta mejor. Ajá. Como usted crea que la pueda coger. Sí. Sí. Le haces así, mira. Ah, es como meterme por debajo. Sí. La saca. Y jala. Y jala. ¿Esto es? Eso es. De paciencia. De mucha paciencia. ¿Cierto que sí? Sí. Ajá. Vuelve de nuevo. Entonces, Bení. ¿Tú todavía estás trabajando en lo de turismo que me contaste ahorita? ¿O ya estás en otras cosas? No, yo ya terminé lo de turismo. Ya me puse a trabajar de cuenta mía. ¿Sí? ¿En qué estás trabajando ya? Tengo un puestecito de comidas rápidas. Ah, pero qué bueno. Sí, claro. Eso siempre debe ser bien exigente, ¿cierto? Eso debe tomar bastante tiempo. Mucho, mucho tiempo y mucho amor para las cosas. Ajá. Que las cosas queden bien, todo salga bien. Ah, bueno, pero muy rico entonces que ya estás en algo tuyo, ¿cierto? Pues como empezando a construir. Sí. Y el anhelo más grande que tengo es como hacerlo crecer. Y muy seguramente si te vas dedicando a eso y le vas metiendo bastante energía y esfuerzo, lo vas a conseguir, ¿cierto? Yo sé que sé con la ayuda de Dios. Yo creo que eso es... Eso va a suceder. Claro que sí. Eso es como esto. Mira, muy seguramente inicialmente ve que eso parece como muy enredado. No, claro. A ver complicado, pero eso con paciencia y con dedicación. Mira, esas cosas tan bonitas que se pueden lograr. Ajá, y claro, todas las cosas que se han hecho. La resiliencia o esta capacidad que tiene Rosalba de salir adelante a pesar de las dificultades se ve muy fortalecida en que ella tiene una muy buena autoestima. Además cuenta con creatividad que le ha permitido incursionar en diferentes campos laborales y además vemos que ella se relaciona muy positivamente con los demás. Rosalba, ¿qué dicen tus hijos de que ahora estés trabajando con la comida rápida? ¿A ellos les gusta? Sí, a ellos les gusta. Están muy contentos. ¿Sí? Sí, ellos están contentos. Me han apoyado mucho. Y sobre todo que también te ven contenta a ti, te ven entretenida, ¿cierto? Sí, a ellos les ha gustado mucho. Y porque mira que ya, por ejemplo, ellos en algún momento, como me contabas con el embarazo que tuviste, pues ellos te pudieron a te apoyar en ese momento. Sí. Pero ya entonces tú también estás teniendo la oportunidad de apoyarlos a ellos, me imagino. Sí. Más que todo a un niño que tengo de natación. Con eso he logrado darle los uniformes. Entonces, yo con esto, como sea, lo saco adelante, eso es lo que a él le gusta, hay que sacarlo adelante. Y los hermanitos también lo apoyan mucho. También me ayudan para él. Ajá. Con todo. Entonces, mira como todos trabajando pues como en equipo y en conjunto y tú sin desfallecer, diciéndonos que yo soy capaz, yo tengo las capacidades para hacerlo. Ajá, sí. Pues está logrando pues que él pueda cumplir sus sueños, ¿cierto? Sí. Es que mira, por eso también es rico ser conscientes de que nosotros somos saludables cuando confiamos en nuestras capacidades, cuando enfrentamos todos esos retos que traen el día a día, cuando recordamos que nuestras metas y nuestros sueños son más grandes y que vale la pena luchar para conseguirlos. Ajá, sí, esa es la verdad, sí. Es como dicen, la unión hace la fuerza. Ajá. Y si entre todos nos colaboramos, pues mucho más fácil podemos alcanzar esas metas que tenemos como familia y apoyar a las personas que queremos. Sí, eso es así, así es. Bueno, y entonces con esta cadeneta, ¿qué podemos hacer? O ya, ¿qué sigue? Ya con esa, así con esa cadenética podemos empezar a hacer un gorrito, una carpeta, un bolso. Bueno, pero entonces, esta que toca como desbaratar un poquito y volver a empezar. Sí, se vuelve a empezar, pero ya no tan larga la cadeneta. Ajá. Si no, ya más cortica. Entonces, dime tú, si quieres, ¿por dónde voy arrancando? Ajá, empecemos a hacer una carpetica. Ajá. Y yo la empiezo, le muestro cómo. Por un huequito de los de la cadeneta. Ah, es como meterlo en el otro extremo. En el otro extremo. Ajá. Mites la aguja, la sacas, haces esto, luego el vino adentro saca. Y ahí empieza a hacerse como la bolita. Sí, se empieza a hacer una bolita. Como el ombliguito. Sí. Sí, así, todo con paciencia. Si uno no se puede desesperarse. No, para nada. Y eso es como en la vida, a veces toca desbaratar, devolverse, coger impulso, mirar por dónde se sigue y continuar. Y continuar, sí. Lo que más disfruté con Sebastián fue hacer el ajíaco, le enseñé a echar el pollo, tuve la oportunidad de conocer mi casa, conocer a Tarso y le gustó mucho. Yo con Rosalba aprendí que la paciencia y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestros sueños a pesar de las dificultades que encontremos en el camino. Yo me quedo compartiendo con Rosalba desde el municipio de Tarso y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. ¡Gracias!